Nosotros como Partido Liberal, pues lo que hemos recibido en este momento es una propuesta, es una plática que vamos a llevar a cabo, pero todavía no conocemos ni hemos conversado absolutamente nada. ¿Cuántas instituciones les ha ofrecido el Partido Libertad y Refundación para hacer co-gobierno, abogado? No nos ha ofrecido ninguna, no nos ha hecho ninguna oferta. Ahora, abogado, algunos sectores dicen que esta sería la lápida del Partido Liberal si se unen a la gente de Libertad y Refundación. Hemos escuchado dos versiones en el partido, un grupo que considera que puede ser una lápida y otro grupo que considera lo contrario. Por eso es que yo he manifestado que estoy dispuesto a permitir escuchar a todos los alcaldes, a todos los diputados, al Central Ejecutivo y a las otras autoridades del Partido Liberal, tomarlos en cuenta y que entre todos podamos tomar la mejor decisión. ¿Cuándo van a tomar la decisión, abogado? Yo creo que va a tomar unas cuantas semanas, no es una decisión que podemos tomar a la ligera. Hay que convocar a los alcaldes para que vengan, hay que reunirse con la bancada, hay que convocar a los presidentes de los consejos departamentales. Así que va a tomar un poco de tiempo. ¿Abogado, se podría dar esta unión entre el Partido Liberal y Partido Libre debido a la elección que está pronta del fiscal general, que podrían dar el fiscal adjunto? Yo creo que el Partido Libre tiene otras prioridades también, ¿verdad? De varias leyes que han estado tratando de aprobar y no han podido aprobar. Recordemos también que ellos perdieron el apoyo de la bancada del PSH, que son nueve votos. Y ahora, pues, lo que cuentan creo que son, digamos, unos 54 votos en el Congreso. Y eso los obliga a ellos a tener que buscar otra solución. ¿Existe alguna posibilidad? ¿Se le ha prometido instituciones al Partido Liberal? No, no se le ha prometido nada. Es que ni siquiera hemos platicado. Lo único que nos preguntaron es que si estaríamos dispuestos a platicar con ellos para poder llegar a un acuerdo. Hasta ahí, y no nos hemos sentado, no hemos tenido ninguna conversación ni nada. Lo que ocurrió es que ayer, prematuramente, otras personas en el Partido Liberal, no sé cómo, obtuvieron la información y la publicaron de que nos estaban dando ministerios, que nos estaban dando esto y lo otro. Y por eso el partido se ve obligado a confirmar que sí ha recibido la propuesta, pero que platicas. ¿Es posible reclutar a Mel Zelaya a las filas del Partido Liberal? Porque alguna gente piensa que Mel los está reclutando a ustedes, pero es inverosímil. Aunque Mel Zelaya es un poquito indomable, ¿se puede, al fin y al cabo, hay alguna posibilidad? Claro que no hay ninguna posibilidad. Él es el coordinador, él tiene su propio partido, es jefe, rey, patrón en ese partido, ¿para qué va a regresar al Partido Liberal Mel Zelaya? Abogado, en este momento, ¿con quiénes se han reunido para dialogar este tema? No, con nadie. O sea, la comunicación fue a nivel de bancadas, la bancada de Libre le propuso, la bancada del Partido Liberal, hacer esa alianza a nivel legislativo. La bancada del Partido Liberal les dijo que ellos no estaban dispuestos a hacer una alianza únicamente a ese nivel, que tienen que consultar con las autoridades del partido y luego que sea elevado a nivel de autoridades del partido. Abogado, ¿a criterio personal cómo ve esta propuesta? ¿La apoyaría usted? ¿A criterio personal cómo ve esta propuesta? ¿La apoyaría usted? Fíjese que yo quiero escuchar primero todas las partes y no voy a expresar una opinión al respecto todavía hasta que me haya formado un criterio en base a todo lo que nos digan cada uno. ¿Esto vendría a dividir la bancada del Partido Liberal? Sí existe ese riesgo y hay que tener mucho cuidado. Sí, efectivamente, podría ocurrir que la bancada se nos divida y por eso también es que hay que actuar de una forma muy democrática para que eso no ocurra. Abogado, al aceptar esta propuesta, ¿pondrán requisitos ustedes a libertad y refundación para ver cómo van a gobernar los puntos? ¿Usted llega a solicitar, si ustedes llegan a aceptar esta propuesta, van a poner recomendaciones o algunos límites con libertad y refundación? Ustedes han visto que en el tuit que publicó el partido ayer, en la segunda parte indica cuáles son los valores del Partido Liberal y cualquier arreglo sería en el marco de esos valores y principios del Partido Liberal. ¿Hay que dialogar, abogado, a pesar de que muchos diputados dicen que Mel Zelaya es traicionero y que cada vez que puede hablar, pues destruye al Partido Liberal? Pues hay gente que piensa eso y son temas que también tendrían que ser parte del acuerdo en caso que se llegue al acuerdo. ¿Cómo se sentirían ustedes si después que hay algún disenso, disenso o crítica, empiezan a tildarlo de traidores, de vendidos, que es uno de los epítetos que se ha usado contra Narrala, que lo han humillado y después que ustedes hagan con gobierno, existe esa mala posibilidad también de algunos lenguas largas, no de Mel, pero de algunos lenguas largas de Libre? Miren, al primer partido que Libre le propuso la alianza fue el Partido Liberal. Usted descubrieron cuando nosotros fuimos allá al hotel de Belinda Martínez, ¿se acuerdan? Sí. Donde se dio esa propuesta y nosotros no quisimos hacer alianza con Libre. Narrala sí quiso hacer la alianza, él es responsable de que Libre hoy sea gobierno porque él fue parte de esa alianza. Ahora él se ha retirado y prácticamente es la mayor oposición que tiene Libre porque él se siente insatisfecho con el cumplimiento de los compromisos que habían hecho. Entonces lo que ha ocurrido con Narrala pues también tiene que servir para evaluar cualquier en caso que se dé una alianza con el Partido Liberal y el Partido Libre, pues esos antecedentes tienen que valorarse para que no ocurra lo mismo. Bueno, algún sector de base del Partido Liberal dice que son traicioneros los altos cargos del Partido Liberal de Honduras por esta alianza, si se da. Bueno, la alianza no se ha dado, entonces la traición que ellos plantearían tampoco. Nosotros lo que estamos es informando que hemos recibido esta propuesta y vamos a ir a platicar con la base del partido y con la dirigencia del partido. ¿Confían en el presidente Rosales con esta propuesta, abogados? ¿Confían en él? Pues yo creo que los antecedentes que Narrala ha denunciado nos hacen que nosotros tengamos que tener las garantías necesarias para que no ocurra lo mismo.